Hola, les habla el Dr. William Gallego. Bueno, esta pregunta es maravillosa. ¿Hay vida después de la muerte? Resulta que todos los estudios científicos muestran que la muerte no existe. Existe la trascendencia. Todos regresamos a casa. Es una gran mentira el que terminemos en un infierno. Las investigaciones de más de 2,000 personas, nadie dijo que terminó en un infierno. Todos regresan de donde venimos, del amor incondicional. Así es de que la vida real está cuando se muere tu cuerpo físico, cuando sale tu alma. Lo que sí es importante es llegar a la cuarta dimensión. ¿Cuál es la cuarta dimensión? Es el lograr conquistar la mente, conquistar las emociones. Es el poder elegir tus propios pensamientos, manejar tus emociones y llegar a lo que es el amor incondicional. Entonces, hay toda una transición que se vive, todo un tránsito cuando muere tu cuerpo. Por eso necesitamos liberarnos, no tener apegos, no tenerle miedo a lo que no existe. No existe sino la muerte física. Y lo que lleva, lo que pasa después es una transición donde va a haber una revisión de toda tu conducta, no para castigarte, sino para que tú logres evaluar qué tanto fue lo que aprendiste. Estamos en una escuela, en una simulación, en un experimento para aprender. Y los cursos que no logres superar, que no logres pasarlos, tienes que volver a repetir. Así es de que el sufrimiento es un gran maestro para la evolución del alma. No existe la muerte, no es real. Tenemos muchas y muchas y muchas vidas para que tengamos la oportunidad de regenerarlos y de reparar todo el daño y de aprender. De eso se trata la vida. Somos dioses. Todos estamos llamados a llegar a lo más alto, que es la quinta dimensión, al amor incondicional. Esa es la enseñanza. No tanto de poner iglesia, no tanto de institución. Se trata de vivir en amor y armonía bajo principio de honestidad y llegar al amor incondicional. Saber que todos somos uno y que todos estamos unidos y que tenemos una responsabilidad dentro de una conciencia colectiva.